Hola, soy Diego Marini y con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas para mejorar tu seguridad digital sin perder la cabeza. ¿Qué tal colega? ¿Te habrá pasado alguna vez que estuviste trabajando toda la noche? De repente se fue la luz y no te acordás si guardaste o no guardaste el archivo en el que estabas trabajando. Te pasó también seguramente alguna vez o que te robaron o que se te perdió la computadora o el celular con un montón de información adentro. Si estuviste en algunas de esas situaciones, entonces esta cápsula es para vos. Hoy vamos a hablar de copias de respaldo o backups. Probablemente ahora mismo tengas en tu compu o en tu celular algunos archivos que son demasiado importantes como para perderlos. Contar con copias de respaldo o backups hace que podamos estar tranquilos sabiendo que la información que manejamos, los datos que tenemos tienen un lugar, un archivo en caso de que nuestros equipos, nuestras computadoras, celulares o lo que sea, se han robado, tengan algún daño o simplemente los perdamos. ¿Cómo se hace una copia de respaldo? La copia de respaldo backup puede ser, por ejemplo, la nube, donde vos pagando mensualmente tenés un espacio para poder guardar toda tu documentación de manera virtual. También puede ser un disco duro por ejemplo donde guardás tus archivos. ¿Qué podés guardar en la nube? En la nube podés guardar todos tus archivos. Pueden ser documentos, fotos, números de teléfono, todo puede ir a la nube. Atención con esto también, se recomienda tener varios archivos, es decir, varios backups. No solamente uno solo con toda tu información. Por ejemplo, si es el disco duro se puede dañar y vas a estar de vuelta en el mismo problema. Lo mismo, si perdiste acceso, por ejemplo, al servidor donde está tu nube, también podrías tener problemas. Entonces es mejor tener varios archivos con todos tus documentos, de manera que si falla uno, podés acceder al otro. Y también es importante recordar esto, como ya dijimos en su momento, pero no está de más reiterar mejor si la información está encriptada o cifrada. Es muy importante también que nuestros backups estén siempre actualizados. Es decir, es importante hacer el ejercicio de actualizar permanentemente nuestros respaldos. No te olvides, tenés que tener siempre un backup. Además, un backup del backup. De manera a sobrevivir sin mayores problemas, lo que puede ser pérdida de información. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!